Hace unas semanas atrás nos despertamos, creo que era sábado a la mañana y con mucha preocupación vimos que habían intentado asesinar a Evo Morales. Pensamos que eso era como una situación aislada, como algo que había ya tocado un techo, pero seguimos recibiendo noticias dolorosas de Bolivia. Y bueno, ahora tenemos el gusto enorme de tener en línea a la compañera Teresa Morales, una importante dirigente de Bolivia, fue ministra y hoy tiene la deferencia de atendernos. Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Intentada de hablar con ustedes y un saludo a todo el pueblo argentino. Bueno, compañera, gracias por estar ahí. Para nosotros es un privilegio hablar con vos. Lo primero, arrancando así con una pregunta simple, es ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Escuchamos que hay detenciones de dirigentes y una situación que parece agudizarse cada vez más. Sí, efectivamente, hay una ofensiva de violación de derechos humanos por parte del gobierno y es la reacción a las protestas tanto del MAS y PSP, que es el partido más grande de Bolivia, como de las organizaciones sociales sindicales de todo el país. Estamos en una situación de crisis económica generada porque no hay combustible. Hay personas y autos que tienen que estar día y medio, dos días haciendo cola para conseguir combustible. Por otro lado, también no hay dólares y el dólar paralelo se ha subido enormemente. Cuando a los 14 años de Evo el dólar fue estático y se quedó en 6.96 bolivianos. No subió ni un centavo durante 14 años, pero ahora se ha descontrolado el tema del dólar y ya no hay dólares al precio oficial. Por otro lado, también hay un problema serio de subida generalizada de precios. En general, Bolivia había tenido la mejor inflación, la inflación más controlada, no solo de Sudamérica, sino del mundo. Sin embargo, hace un año más o menos eso se ha roto porque se han roto las políticas que Evo había dejado organizadas, las políticas alimentarias y por tanto la inflación es enorme. Entonces, la crisis está cayendo sobre la gente más humilde, más empobrecida y eso ha generado movilizaciones y protestas sociales muy grandes y el gobierno ha tomado la decisión de salir por la violación de derechos. Ha tomado presos a los principales dirigentes del Pacto de Unidad, que son las organizaciones sindicales más grandes de Bolivia, que son los campesinos, son las mujeres campesinas y los indígenas, autodenominados así, quienes han decidido tomar su identidad de sus ancestros. Entonces, sobre la base de esto, estas dos últimas semanas ha habido un atentado contra la propia vida de Evo Morales. Al principio el gobierno y los voceros del gobierno dijeron que era un autoatentado, que ellos sabían que Evo se había intentado haciendo un show como si fuera un autoatentado. Sin embargo, por la carga de las pruebas y por las filmaciones y todo, se ha podido establecer que han sido funcionarios policiales los que han hecho los disparos, casi 20 disparos al auto donde estaba Evo. Y en ese sentido, el propio ministro del gobierno finalmente ha tenido que reconocer que sí fueron funcionarios policiales vestidos de civiles con autos sin identificación, que además después de atacarlos se refugiaron en un regimiento militar, siendo que los militares supuestamente no estaban en la intención de matarlo. Los militares en primer momento se lavaron las manos, dijeron que solo habían auxiliado supuestamente heridos. Y eso no ha sucedido verdaderamente porque los militares, en realidad nunca hubo ningún herido, aunque el gobierno afirmó que así lo era. En ese sentido, lo que ha pasado es que el Estado, el gobierno, ha atentado contra la vida de Evo Morales. Y por tanto, después de eso, hubo una gran movilización, opinión pública, protestas, y acto seguido el gobierno decidió tomar presos a los principales dirigentes con acusaciones absolutamente absurdas. Y les han dado ayer cárcel por cinco meses por acusados de terrorismo, cuando en realidad el bloqueo de caminos en Bolivia es una medida histórica que los movimientos sociales la toman en los momentos más difíciles. Gracias a los bloqueos de caminos se ha recuperado la democracia, gracias a los bloqueos de caminos se ha echado dictaduras militares. Y este bloqueo de caminos del movimiento campesino indígena está siendo perseguido por acusación de terrorismo a sus dirigentes. Y claro, la tipificación del Código Penal de Terrorismo es usar explosivos, etcétera, etcétera, y eso no lo han podido comprobar ni encontrar, pero les han dado ya ayer cinco meses de detención y han empezado a detener dirigentes campesinos indígenas en todo el país sin ninguna justificación bajo la acusación de terrorismo, sin comprobarlo. Van a estar cinco meses y como después no van a poderlo comprobar, seguramente van a tener que darles libertad, pero es un escarmiento a los dirigentes indígenas y campesinos. Y por otro lado también está claro que el atropello a los líderes indígenas es mayor al que se hizo incluso durante el gobierno de la dictadura de Áñez y hemos vuelto treinta años atrás en la discriminación y en el hostigamiento al movimiento indígena campesino, a los movimientos de mujeres también, porque hay muchas compañeras defensoras de Evo que están siendo acosadas por funcionarios públicos que las amenazan de violarlas, etcétera. Realmente hemos vuelto un estado totalmente dictatorial, es un golpe de estado, digamos, encubierto, lo que ha sucedido estas dos semanas en Bolivia. Teresa, recién utilizaste un término que me pareció interesante. Decías que se rompió, digamos, la línea de gobierno que había llevado Evo, se rompió. A veces se habla de un problema interno, pero esto que estás relatando es más que un problema interno en una fuerza política. Pareciera como que ya hay una ruptura frontal entre el gobierno y el espacio político que le llevó al poder, ¿no? Sí, efectivamente hay una ruptura política ideológica debido a que el gobierno de Luis Arce desde el inicio de su gestión fue abandonando las políticas económicas y sociales que se habían instalado en Bolivia y comenzando por las relacionadas con recursos naturales. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Luis Arce lo primero que ha hecho es intentar hacer contratos, bueno, ha hecho contratos secretos para la explotación de litio y después de eso ha intentado, ya está con dos contratos con extranjeros para que las empresas extranjeras aprovechen el litio de una manera totalmente contraria a los intereses nacionales. La nacionalización de los recursos naturales fue el eje central de las políticas de Evo Morales y del proceso de cambio y Luis Arce ha empezado a desmontar la nacionalización que es la base material de bienestar que se ha generado en Bolivia. Por otro lado, también el gobierno de Luis Arce desde el primer año de gestión ha tenido enormes casos de corrupción y el Ministerio de Transparencia Institucional que es el que debería hacer seguimiento a estas acciones de corrupción más bien se ha convertido en un cómplice. Ahora Bolivia está en manos, en algunas de las empresas públicas y en casi todos los ministerios, se han organizado grupos de funcionarios que operan como organizaciones criminales y están desfalcando al Estado de una manera impresionante. Entonces, a estas alturas, el acuerdo que pudiera haber habido antes con Luis Arce no puede darse porque han abandonado en primer lugar los principios y la lógica del modelo pro-pobre, digamos, en Bolivia y segundo porque si tuviéramos que llegar a un acuerdo habría que generarles lo que ellos pidan que es impunidad pero la corrupción que han generado en Bolivia nunca se ha visto en la historia de la República por tanto, es imposible que se llegue a un acuerdo mediando de por medio la impunidad de quienes han estado estos últimos tres años enriqueciéndose ellos y su familia en el caso del litio particular quien negocia los temas del litio con las empresas transnacionales es el hijo de Luis Arce que no tiene ninguna función en el Estado nunca ha sido autoridad, no ha sido electo por voto en ninguna circunstancia y sin embargo, él es el que maneja los negocios del Estado en el tema litio y en el tema uranio todos estos despropósitos y faltas de ética y de moral en la gestión pública no tienen precedentes en Bolivia ni siquiera en las épocas de las dictaduras militares por tanto, sí efectivamente es difícil, imposible diría yo llegar a un acuerdo porque no podemos nosotros garantizar ninguna impunidad a toda la corrupción que se ha dado y por otro lado, ellos están en la lógica de entrega de recursos naturales al extranjero, a transnacionales y nuestra lógica ha sido la nacionalización porque el pueblo boliviano tiene que beneficiarse de los recursos naturales sobre todo en el caso en que se necesiten extranjeros no está prohibido, por el contrario, sí los hemos aceptado en todo lo que ha sido explotación de hidrocarburos pero como socios, no como patrones es decir, con mayoría del Estado y con mayoría de ganancias para el Estado para Bolivia, para el pueblo en este caso, Luis Arce está intentando hacerlo al revés la mayor parte de las ganancias y los beneficios de la explotación del litio van a ser para las empresas nacionales y solo un 20% de todo lo conseguido va a ser para Bolivia esto lo denuncian, no nosotros los de izquierdas sino incluso la propia derecha parlamentaria O sea que es muy difícil que podamos ver una preocupación del vínculo entre Evo y Lucho Imposible, imposible después del intento de asesinar a Evo por el ministro de gobierno y por la policía ya es irreconciliable además de las razones políticas, ideológicas y económicas que ya le he mencionado intentar matar al líder histórico en Bolivia ha sido realmente el punto de quiebre ya no se puede llegar a ningún punto de acuerdo Teresa, la última para robarte más tiempo ¿Cómo está Evo? Bueno, en términos de lo personal pero también en términos de la referencia política cada vez que lo vemos, lo vemos rodeado de distintos con mucho pueblo alrededor Sí, efectivamente está el pueblo lo quiere, el pueblo le muestra mucho cariño ahora que ha habido detención de dirigentes a nosotros se nos acerca toda la gente en la calle diciendo, dando su solidaridad, etc. pero también hay miedo porque el gobierno está actuando como dictadura militar entonces estamos en esa situación Evo está perfectamente está bien de salud ha recuperado ya después de la huelga de hambre y estamos pendientes de defender los derechos de nuestros compañeros y de además ver qué sucede con la crisis económica que ya está pasando los límites más tolerables se ha pasado al hecho de que ya hay personas que están dos días esperando cargar el tanque de gasolina y son personas que trabajan con el transporte público no hay posibilidad de conseguir recursos en dólares para las importaciones y por último la canasta familiar está subiendo vertiginosamente además yo personalmente hice una denuncia la anterior semana de que se están imprimiendo billetes y monedas en bolivianos con la intención de cumplir compromisos del gobierno pero esto va a generar mayor inflación por lo tanto la perspectiva económica es dramática y la rebelión del pueblo está creciendo día que pasa esta descripción Teresa es muy nos hace entender mucho la situación porque ahí uno entiende por qué están de defensa de proceso de cambio de defensa de Bolivia claro porque el programa es un programa brutal entonces si ustedes no estuvieran haciendo eso serían cómplices uno entiende por qué ustedes están con tanta fuerza en la casa si este ayer o ante ante ayer decidieron liberar el comercio del combustible hasta entonces durante décadas Bolivia tenía una empresa como la YPF Argentina la YPFB que tenía el monopolio de la explotación y comercialización de combustibles sin embargo ante ayer han liberado el mercado de combustibles con lo cual es como un golpe brutal a la economía y además un abandono de la lógica estatista que tenía montada el gobierno de Evo Morales la nacionalización de los hidrocarburos se ha ido abajo con eso y sin embargo Luis Arce lo hace habiendo sido él propiamente ministro de economía de Evo ha abandonado él toda la lógica recién nos enteramos bueno recién se entera el pueblo porque quienes fuimos ministros nos lo sabíamos que Luis Arce fue el que se opuso a la nacionalización de los recursos naturales se opuso a la entrega de beneficios programas sociales a las mujeres programas sociales a los niños etcétera pero ahora él está dando cuenta de lo que verdaderamente quería y deseaba que él tiene una formación neoliberal que la está desatando con todo vigor además de su instinto el instinto familiar de sus hijos y de él por el tema de la corrupción es una voracidad de adueñarse de bienes del estado nunca antes vista en Bolivia esto es lo dramático lo triste estamos realmente perplejos y tristes quienes hemos construido los 14 años de cambio en Bolivia se han sacado de los 11 millones de bolivianos de ciudadanos que somos ciudadanos y ciudadanas habíamos sacado a 3 millones de la pobreza extrema ahora estos 3 millones han vuelto a entrar rápidamente en la situación de pobreza así que bueno estamos esperando que reaccione la población y que de una vez logremos adelantar elecciones y que se adelanten elecciones y poder llegar a un momento de elección y que permitan participar a nuestra organización política que tiene más de 1.200.000 militantes inscritos identificados sin embargo en Bolivia tenemos 11 millones de ciudadanos pero la suma de los militantes del MAS es 1.200.000 y todos los demás partidos unidos no llegan ni a la mitad es el partido más grande pero seguramente lo van a proscribir para evitar que Evo Morales sea candidato Teresa te agradezco muchísimo todo el análisis que de verdad lo vamos a socializar porque ayuda a entender lo que está pasando y desde acá nuestra solidaridad y disponibilidad absoluta para cuando cuando consideren los micrófonos de la radio y todo lo que podamos aportar desde acá totalmente abierta no no quiero cerrar sin decir Bolivia es el más tiene el mayor yacimiento de litio en el mundo y la pelea es de la del mundo exterior las transnacionales y la embajada de Estados Unidos apoyando a Luis Arce para que quedarse con esos recursos contra Evo Morales que nunca nunca permitiría que eso suceda nada más muchas gracias a ustedes abrazo enorme compañera gracias por por esta charla abrazo enorme hasta luego gracias bueno así pasaba por este barrio adentro por nuestra radio rebelde la compañera Teresa Morales eh dirigente del del MAS eh y la verdad que ha tenido una claridad eh tremenda que nos permite entender por qué por qué se está dando este conflicto ¿no? Teresa Ana Teresa Morales fue ministro ministra de desarrollo productivo y economía y también fue viceministra de desarrollo rural y agropecuario durante los gobiernos de de Evo Morales eh es economista es docente universitaria y y como escuchábamos es un uno de los cuadros eh que hoy está eh junto con Evo Morales en dando esta discusión por lo que eh sería la defensa de del proceso de cambio en Bolivia ¿no? una defensa ante medidas que que enunciaba con mucha claridad ella está tomando el gobierno de Luis Arce Catacora que no va en el sentido de del programa que lo llevó al gobierno esta esta entrevista nos interesaba mucho porque veníamos viendo cosas de Bolivia pero no sabíamos encuadrarlas enmarcarlas y y pensábamos en algún caso que era una interna pero lo que recién nos describía Teresa habla de de una gravedad mayor y de una ruptura eh de fondo ¿no? entre Evo Morales y Lucho Arce pero también entre el más YPSP y y el gobierno ¿no? entre el programa de gobierno y el programa político la plataforma política y y lo que sería la gestión de gobierno así que la verdad estamos eh con esta nota muy interesados en difundirla en seguir profundizándola más porque lo que vemos son este cositas muy cortas de lo que está pasando en Bolivia pero hasta ahora no habíamos podido profundizar y la verdad que Teresa Morales Ana Teresa Morales ex ministra de Evo un cuadro con mucha claridad y que con profundidad ha explicado no sólo eh la la situación la descripción de las arbitrariedades que están sufriendo sino las razones de fondo ¿no? claro no no es una diferencia por por quien conduce sino es una diferencia programática ¿no? son son diferencias estructurales vamos a poner una canción que se llama Ponchos Rojos del grupo Calamarca que bueno nos recuerda esa lucha del pueblo boliviano del pueblo aymara del pueblo quechua